lo hizo con un escrito en su página web donde aseguraron estar haciendo todo lo posible para encontrar a la joven desaparecida hace más de dos meses en Fort Hood, Texas. En el documento pretenden responder a una serie de preguntas recurrentes sobre la desaparición de la soldado hispana. La misma declaración afirma que la búsqueda continuará hasta encontrarla. Gracias por ver el video.